En Italia, victoria 2-0 del Inter de Milán que no tuvo Iván Ramiro Córdoba sobre el Kievo Verona en el que jugó los últimos 14 minutos el atacante Fernando Uribe. Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores anotados hoy en el fútbol internacional. El número 5 está en España y es el único gol que consigue la Almería frente a la máquina poderosa llamada Barcelona. Lo marcó Miguel Ángel Corona, no solamente la definición sino la bonita jugada a un toque en velocidad. En Argentina, el saque largo es del arquero Campestrini. La habilitación es de Óbolo y quien marca es Luciano Leguizamón para el Arsenal de Sarandí ante Quilmes. En el último minuto consiguió con esta acción el 2-2. En Italia, centro, la baja Bernardo Corradi para Antonio Di Natale quien marca el gol 26 en la liga italiana. Su equipo Ludinese de los colombianos Zapata y Armero perdió como local ante la Roja. Volvemos a Argentina donde Independiente derrotó a Godoy Cruz. El 1-0 fue obra de Jorge Iván Pérez. Su equipo se impuso 3-0 y este fue sin duda el más bonito. Pelota en movimiento y remate con el borde interno de la pierna izquierda. Pero el mejor es el de Cristiano Ronaldo. Miren ustedes cómo la mata con el pecho, la esconde con la izquierda y define con la derecha ante la salida del arquero. En la victoria del Real Madrid en campo del Athletic de Bilbao.